¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡¿Qué voy a hacer?! Pero, ¿qué es lo que pasa? Me dijo mi papá que ya no puedo estudiar en esa escuela. ¿Entonces dónde vas a estudiar? ¡Ay! ¡En una escuela pública! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿En una escuela pública? ¿Ah? ¡Qué oso! ¡Ay! ¡Ya sé! ¡Qué os sé! ¡Que sepan que voy en una escuela pública! ¡Ay, sí! ¡Qué oso! ¡Algo tengo que hacer! Yo creo que si hablas con tu papi, deja que te quedes en tu colegio. ¡Ay! ¡No creo! ¡Ay, pues qué feo! Yo he visto en películas que las escuelas públicas son muy... feitas. ¡Ay! ¡Ya sí! ¡Bueno, pues ya me tengo que ir! ¡Suerte en tu nueva escuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Ay! ¡Me choca! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo ir a una escuela pública! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Todo es horrible! ¡En mi colegio no había nada de esto! ¡Hola! ¡Olé! ¡Guau! ¿Hablas francés? ¡Mis papás van mucho a Francia y ahí aprendí! ¡Ay, a mí me encanta el francés! ¡Se escucha tan romántico! ¡Es muy divertido hablarlo! ¿Y cómo te llamas? ¡Mi nombre es Berinay! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Mi nombre es Tinga! ¡Mucho guste! ¡Tinga! ¡Amiga, qué crees! ¡Que mi mamá me volvió a dar esas vitaminas! ¡Ya sé, ya sé! ¡La del hígado de bacalao! ¡Cómo lo supiste! ¡Amigas! ¡Quiero presentarles a mi nueva amiga Berinay! ¡Ay, hola! ¡Mucho gusto! ¡Mi nombre es Chimichanga! ¡Soy un poco pequeña, pero es que no crezco! ¡Y para eso mi mamá me da muchas vitaminas! ¡Sí, sí! ¡Ya sabemos, Chimichanga! ¡Hola, Berinay! ¡Mi nombre es Birria! ¡Olé! ¡Mucho guste! ¡Ella habla francés! ¡Ay, qué padre! ¡A mí siempre me ha gustado el francés! ¡Siempre le digo a mi mamá que me meta a clases! ¡Qué padre! ¡Un día de estos nos enseña! ¡Claro que sí! ¡Buenos días, niños! ¡Es hora de comenzar la clase! ¡Buenos días, maestra! ¡Todos a sus lugares! Bueno, para comenzar la escuela pública, ¿no está tan mal? ¿Y qué te parecieron tus primeras clases? Bueno, la verdad me gustó mucho, ¿eh? ¿Por qué? ¡Guau! ¡Ahí era el niño más guapo! ¡Sí! ¡Ay, ojalá un día nos hable! ¿De quién están hablando? ¡Pues del niño más guapo de la escuela! ¡Nunca has visto un niño tan guapo! ¡Ay, es tan perfecto! ¡Guau! ¡Vaya que sí es guapé! ¡Ay, ¿verdad que sí? ¡Ay, sí! ¡Nunca había visto un niño tan guapé! ¡Todas vienen con él! Pero él no se fija en nadie ¡Ay, creo que me enamoré! Bueno, vámonos Tenemos que regresar a clase ¡Qué guapé! ¿Y cómo te fue en tu primer día de clase? Bastante bien, no fue tan malo como esperaba Ay, pero qué oso, seguramente ni siquiera hay donde sentarse Obvio que hay Ay, pero seguramente tus compañeros son muy, muy extravagantes y así No, para nada, son bastantes normales De hecho, hice nuevas amigues Ay, ¿sí? Pues, qué bien Pero cuidado, eh, no se te vaya a pegar lo peculiar de ellas Ay, además, conocí un niño muy guapé ¿En serio? Sí, ay, es muy guapé Guau, pues, sí ha de estar muy guapo porque nunca te había visto así por un niño Ay, es que deberías conocerlo, chamoye Tiene un cabello súper bonito Pues, tendré que conocerlo porque para que tú hables bien de alguien está muy raro Es el niñe más guapé que he visto Ash, qué oso, ya te gustó uno de tus compañeros pobres Ay, obvio que no es pobre Ay, pero de verdad es muy guapé Está bien, te voy a creer Es tan guapé que a todas las niñas les gusta Entonces, no tienes oportunidad con él Oye, yo también soy guapé Bueno, pues yo intentaré acercarme a él Bueno, pues, espero que tengas suerte ¿Y cómo va todo en el cole? Pues, todo muy normal ¿Y no me extrañan mis amigues? Pues, la verdad es que no mucho, eh No había preguntado por ti Ay, qué raro Si todos nos llevábamos muy bien Bueno, además, todos saben Que estudias ahora en una escuela pública Entonces sí les da un poco de oso decir que eran tus amigos ¿Qué? ¿Quién les dijo ese chisme? Bueno, es que tú a mí no me dijiste que no podía decir ¡Ay! ¡Claro que te dije! ¡Ay! Además, qué oso ¡Ya sé! Yo también estaría súper apilnada Que supieran que estudié en una escuela pública ¡Qué oso! Bueno, no es tan mal, eh, como parece Pues, no te creo Pero bueno, ya me tengo que ir Voy a la plaza Te iba a decir que si no ibas conmigo Pero seguramente ya no te alcanza para ir ¡Oye! ¡Claro que me alcanza! Pero no quiero Bueno, chao ¡Ay! ¡Me choca! ¡Me choca! ¡Me choca! ¡Ay! Pero bueno Pensaré que conocí a ese niñe tan guapé ¡Ay! Ya lo quiero ver de nuevo Niña, ¿te hicieron la tarea? Sí Estaba súper difícil Mi mami me tuvo que ayudar ¡Olé, olé, amigues! ¡Hola, very nice! Hola Verina, ¿síste la tarea? ¿No se te hizo difícil? Porque a mí me pareció súper difícil Pero mi mamá me tuvo que ayudar Seguramente estabas pensando en el niño de ayer ¡Uy! ¿Te gusta mucho mango? ¡Ay! ¿Se llama mangué? ¿Sí? Es muy guapé ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no es mango! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es zapote! ¡Zapote! ¿A poco te gusta zapote? ¿A poco no es muy guapé? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Cómo que no les gustó ese guapé? ¡Es muy divertido! ¡Pero no es guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy gracioso! No entiendo cómo te puede gustar O sea, sí es muy buena onda Pero no es tan guapo ¿Entonces de quién hablan ustedes? ¡Ese es mango! ¡Ay! Es el más guapo de todos Y más adorable ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creer que todo este tiempo hayamos hablado de niños diferentes! ¡Ja, ja, ja! Pues porque yo creí que tenían buenos gustes Tú eres la de los malos gustos ¡Ja, ja, ja! Vaya que sí ¡Ja, ja! ¡Claro que no! Zapote es el más guapé Buenos días, niños Vamos a comenzar la clase ¡Sí, maestra! ¡Está bien, maestre! ¡Ay! ¿En dónde están mis amigues? ¡Eh! ¡Hola! ¿Olé? ¡Hola! Mi nombre es... Zapote Ya lo sé ¡Ja, ja, ja! ¡Exactamente! Desde que te vi quería acercarme a hablarte ¿Eh? ¿En serio? Bueno, sí La verdad es que me pareciste muy bonita ¡Ah! Muchas gracias ¿Eres nueva por aquí? Sí Yo estudiaba en otro colegio pero me cambiaron aquí ¡Pues qué bueno que llegaste aquí! ¡Ja, ja! Muchas gracias Bueno Me gustó conocerte Ay, a mí también A ver si un día de estos vamos por un helado ¿Te parece? ¡Claro! ¡Genial! Bueno, ahora sí me tengo que ir Está bien ¡Adiós! ¡Chao! Ay, es súper guapé ¡Wow! Te vimos hablando con Zapote ¡Uy! Ay, es muy galané Me da mucho gusto verte tan contenta Además, ustedes harían una muy bonita pareja Lo único que no puedo creer es que te guste el hijo del conserje ¿Qué? Sí, Zapote es hijo del conserje ¿A poco no sabías? Sí, todo mundo lo sabe Pero, pero, a mí no me puede gustar el hijo de un conserje Vamos, tenemos que ir a clases Ay, qué oso No, 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 no No me puede gustar un niñe así Ay, aunque es el más guapé y más lindé No puedo creer que te hayas fijado en el hijo del conserje Ay, pues yo qué iba a saber Bueno, pues ahora que eres pobre, pues está bien que te guste un conserjito Ay, obvio no, qué o sí Pues no se verían mal, ¿eh? Ay, creo que ya es momento de que te vayas Sí, creo que sí Chao, y suerte con tu novio Ay, me choca Pero no, ay, no, 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 no me puede gustar ese niñe, no Ay, pues es que no me puede gustar el hijo de un conserje Pero, ¿qué tiene de malo? Pues porque yo soy Very Nice Hola, Very Nice Ah, ¿ole? Bueno, creo que me voy Me preguntaba si te gustaría ir por un helado hoy Ah, no, la verdad es que no Pero habías dicho que sí, ¿no? Pues claro Pero eso era antes de saber que eres el hijo de un conserje Bueno, pero eso no importa Pues claro que sí Yo Very Nice no puedo salir con un niñe que es el hijo de un conserje Pero, ¿qué tiene de malo? Uy, pues qué os sé Pero, pero... Mejor ya me voy Porque qué os sé que me vean contigo Pero no tiene nada de malo un ser hijo del conserje ¿Ya se enteraron de lo que pasó? ¿Qué pasó? No nos enteramos de nada Bueno, pues me enteré que Vinay se burló el zapote por ser el hijo del conserje ¿Qué? ¿En serio? Sí, al parecer le da pena que la vean con él Pero eso no tiene nada de malo ¡Ay, eres súper divertida, Mangue! ¡Ay, ya lo sabía! ¡Qué feo que seas así, Very Nice! Sí, creíamos que eras más buena persona Uy, pero ya nos dimos cuenta de que nos equivocamos Pero, ¿de qué están hablando? ¿De qué hablan tus amiguis, eh? De que fuiste una grosera con zapote ¡Ah, es por eso! ¿Qué con él? Bueno, pues al parecer a Verinais le gustaba Y mucho Ah, bueno, pero eso era antes de saber que era el hije del conserje ¡Ash, qué oso! ¡Te gusta zapote! Sí, ella nos lo contó Pero eso no es lo peor Lo peor es que ella sí de grosera Ajá, creímos que eras diferente Ya no podemos ser amigas Yo feo que seas así ¡Ay, sí! ¡Qué feo que seas así, Very Nice! Pero, pero... ¡Vámonos, chicos! Ay, creo que sí me pasé Pero, ¿qué osé que me vieran con él? Aunque ahora sí me quedé solé ¿Qué voy a hacer? Creo que llamaré a Chamoye para que me dé un consejé No, 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 Chamoye no ha sido una buena amiga ¿Qué? ¡Ay, creo que las únicas buenas amigas que he tenido las he conocido aquí! ¡Ay, algo tengo que hacer! ¡Ay, espero que sí me perdone! ¡Ah, qué es todo esto! Pues me di cuenta de que me equivoqué No está bien juzgar a las personas ¿Y verdad que estás arrepentida? ¡Claro! La verdad, me di cuenta de que ustedes son verdaderas amigues ¡Qué bonito que pienses eso de nosotros! La verdad, son mis mejores amigues Y tú, Zapote La verdad es que me gustas mucho ¿De verdad? Sí Y la verdad es que me gustaría invitarte a comer un heladé ¿Aceptas? ¡Claro que sí! Son novios Son novios Un momento No somos novios Todavía Fuguetes fantásticos Hay un hermano Es L ¿Claro